No hay plazo que no se llegue, como dicen, no hay plazo que no se cumpla, pues así, en algún momento tendrá que llegar el PREP a la totalidad de las casillas escrutadas, ya lo que defina la coalición, la alianza putrefacta esta del PRIANRED, después de que se defina la autoridad electoral, pues eso ya estará por verse, y creo que esto lo determinarán en el PRIANRED dependiendo si los resultados de las autoridades electorales confirman esta abismal diferencia, esta abismal ventaja que señalan de la maestra Delfina Gómez sobre Alejandra del Moral, ¿no? Bueno, la captura de, es decir, el PREP no representa otra cosa que la captura de todas y cada una de las actas, cuando tú vas capturando estas actas, bueno, pues tú por ejemplo puedes iniciar, quizá el Instituto Electoral del Estado de México quise iniciar con un sector o con un municipio que fuera proclive al PRI y que pudiera seguir metiendo duditas, ¿no? Pero se tiene que extender, el PREP sigue recibiendo actas y en la medida que va recibiendo las actas, las vas capturando en el Instituto Electoral del Estado de México y finalmente, pues en los grandes números se va a ver esa enorme diferencia a favor de la maestra Delfina Gómez. Ahora, es cierto, los representantes de Morena, los representantes de Morena en las casillas, tienen que quedarse con una copia de cada una de las actas escrutadas y una vez que se tienen, pues se hace una sumatoria y entonces el partido está en capacidad de llegar a un total. Ahora, ¿qué viene después? Pues vienen impugnaciones, pero es cierto, ha habido muy pocas impugnaciones, o cuando menos durante el día se supo más de más impugnaciones de Morena que del mismo PRI, que estaba muy confiado en que todo no se iba a ganar esto en la mesa. Ahora parece que la estrategia va cambiando, parece que quieren ir a la mesa, pero la diferencia es muy grande, mucho más grande de lo que ellos pensaron y eso no les da espacio para poder, esgrimir, tú sabes, esgrimir justificaciones que les favorezcan. Siento que independientemente de que este PREP en su descaro puede llegar hasta 24 horas, pues nos va a dar, nos va a dar realidades. Te dice el mismo instituto y todos los OPLES en el país, te dicen, bueno, el PREP es un instrumento extraordinario para que nos dé ciertas certezas, pero ese PREP no está consignando las actas que van a ser impugnadas, y que eventualmente se pueden cancelar y tal, tal, tal. Entonces podría hacerse un total diferente, pero insisto, es muy pequeño el cuestionamiento, es muy pequeña las impugnaciones que se hicieron hasta ahora, que difícilmente va a prosperar la estrategia, el propósito. Creo que, déjame decirlo de una manera muy coloquial, creo que este arroz ya se coció, de la misma manera que se coció en Coahuila, debido a lo que durante varios meses estuvimos comentando, ¿no? Algo tristísimo, pero que sin embargo te da la posibilidad de aprender. Morena nunca pensó, fíjate, lo más cercano a Mejía Verdeja es un político de otro nivel, que es Ricardo Monreal. Ricardo Monreal no impugnó, pero Ricardo Mundial cuestionó métodos, cuestionó la calidad de las encuestas, según él había ganado en 20 encuestas, etcétera, etcétera. Y bueno, pero Ricardo Mundial era todo un personaje de Morena, y era un personaje que finalmente desde su gobierno de Zacatecas, hace un poco más de 20 años, pues siempre, es cierto, estuvo ligado al presidente. Pero ¿quién es Ricardo Mejía Verdeja? ¿Quién es? ¿De dónde sale? Y entonces, excavando un poquito, te das cuenta que en 2018 estuvo, era el coordinador de la campaña de Ricardo Anaya en Guerrero, que realmente es su estado. Él vivió prácticamente toda su vida en Acapulco, ¿no? Pero entiendo que nació en Torreón y eso le daba la posibilidad de llegar a un sitio inhóspito para él y un desconocido para todos los electores. Yo escribí sobre el tema, escribí mucho, y fui muy cuestionado por toda la gente, inclusive de Morena, que veían como un salvador del partido a Ricardo Mejía. Pero Ricardo Mejía tenía que ganar una encuesta, y no la ganó, no solo no la ganó, quedó en tercer lugar, en un lejanísimo tercer lugar. Hablo de la encuesta. Y ahora quedó en un lejanísimo tercer lugar de la elección. Eso nos tiene que dar un aprendizaje y entender que no cualquier persona, ¿no? Debe de venir a hacer cuestionamientos de esa naturaleza que afecte tanto al partido. Porque tú imagínate, esto sucede en Coahuila, un estado con tres millones de habitantes, ¿no? Imagínate que hubiera sucedido en el Estado de México. Entonces, ahí pasaron muchas cosas. Ahí pasó, bueno, acusan a Mario Delgado. Yo creo, sin que sea un fanático de Mario Delgado, yo creo que él no es culpable. Porque ganó con mucha facilidad la encuesta Armando Guadiana. Nos guste o no nos guste, ¿no? De tal manera que, bueno, el cohete hizo su solicitud ante la Convención Nacional de Elecciones. No hay cuestionamiento jurídico, de parte legal. El cohete llega, participa en la encuesta y la gana, como se preveía. Pues es el tipo más conocido. Todavía, si tú haces una encuesta de la gente con mayor conocimiento, sigue siendo Armando Guadiana el más conocido. Entonces, bueno, se me van encima, se me van encima, me acuerdo muy bien a Rafael Barajas, a Pedro Miguel, cuestionándonos de por qué estábamos defendiendo a un personaje con las características de Guadiana. Bueno, fue el que ganó la encuesta, ¿no? Y dentro de un partido, pues hay reglas. Y dentro de las reglas, Guadiana ganó. Sin embargo, y ese es el gran inconveniente que yo vine cuestionando, es que ese rompimiento que se da en la coalición, en esa coalición que ha dado algunos resultados, como sucedió ahora en el Estado de México, pues el Partido del Trabajo está buscando lograr el registro en el Estado de Coahuila. El Verde también busca lo mismo. Y lo dije yo alguna vez en algún escrito. El Partido del Trabajo también está buscando tener algunos plurinominales, en donde podría ser favorecido Mejía. Lo dramático, lo triste, lo grotesco que se puede presentar es que al rato aparezca en el gabinete de Manolo Mejía. Y eso sí sería algo muy cuestionado. Pero insisto, insisto, esto debe ser un aprendizaje para Morena. Este tipo de problemas no se pueden presentar en la encuesta para presidente de la República. Y yo creo que los tres candidatos más sólidos, ahora ya veo un poquito más a Monreal, que buscará, aterrizándose, seguramente buscará ser el candidato al gobierno de la Ciudad de México. Pero los tres candidatos importantes que tiene Morena, que se han fortalecido tanto a través de los, yo diría que ya de los años, bueno, pues seguramente ellos tienen que aprender que una encuesta no los puede desunir. Una encuesta nos tiene que unir en el reconocimiento por el ganador. Y los dos perdedores, porque solamente puede haber un ganador, tienen que unir sus fuerzas, unir su poder, para poder lograr una elección venturosa para el pueblo de México a través de Morena, Vicente. Pues estaremos al pendiente, Norman, si te parece. Te estaremos buscando en el transcurso de la jornada. Por lo pronto te mando un abrazo y estaremos al pendiente también de tu columna de todas las semanas, que estará picante, mi querido Norman Pearl. Por lo pronto te mando un abrazo. Muchas gracias, Vicente. Un saludo a todos los que han participado o que están participando. Y por supuesto, un saludo a toda la audiencia que, insisto, cada día es más numerosa y de gran calidad. Buenas noches a todos. Gracias.